¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos vemos de nuevo aquí para Recetas del Sur Hoy día vamos a hacer un capítulo que me han pedido desde que empezamos con esta cuestión El asado carnicero a la parrilla Así de simple Lo vamos a hacer con un rico aliño Que consta de ajo, perquén, sal de mar y un poquito de vinagre Se hace a la parrilla a fuego lento Queda una verdadera joya Así que no se lo pierdan La carne, por supuesto, corte criollo Esta es la mejor carne de chile lejos Vaquilla Raza Angus, miren el color de la grasa Es una verdadera maravilla Para acompañar vamos a picar una longaniza Schwenke Premium de Valdivia Y como no, una joyita de esqueleto Mano a la hora Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro rico asado carnicero del envoltorio Pero antes les voy a dar un tip Un tip, la joya de este capítulo Cuando sean hartos amigos y quieren hacer un asado pero más económico Hay tres cortes económicos que a mí me gustan mucho El asado carnicero, la sobra de costilla y el labastero Con cualquiera de esos tres se van a lucir Siempre o cuando la carne sea de buena calidad Sobre todo corte criollo Les va a quedar una joya El bolsillo no se va a dar Esta membrana que tiene la pueden rajar un poco No es tan dura pero si quieres sacar un poquito Una pequeña limpieza Luego la aliñamos Y al fuego Bueno, todos los aliños que tenía Los puse en un mortero de piedra bonito Lo molí bien Recuerden Esto es Merquén Ajo Sal de mar No le vamos a poner más sal Toda la sal está aquí Vinagre Y además le agregamos un poquito de aceite de oliva Tenemos que ponerle por todos lados Masajearlo Como corresponde Y después dejarlo quemarine Por lo menos unos Veinte minutos Por lo bajo Va a agarrar muchísimo sabor No le pongan más sal, recuerden Así Golpeándolo nomás Para que se impregne el sabor No se pongan guantes ni tonteras de esas Aquí no va Por esto era oro Ya no más Que se marine Mientras tanto yo voy a tirar unas longanitas Y empezamos a disfrutar Marinamos la carne como veinte minutos Más no, ojo Marinados con sal No puede ser más de veinte minutos Si lo marinas sin sal Una hora o un día para otro Lo que quieran Con sal Veinte minutos Perfecto Ahora Temperatura bastante baja Que la mano aguante unos ocho segundos Incluso nueve Y la hacemos lentita Así se ablanda bien Y nos queda una corte Que quede bien ordenadita Y esta no la vamos a tocar Hasta la hora de dar la vuelta Preocúpense que tenga fuego parejo Todo el rato Empezamos bien arriba Si nos quedamos sin fuego La bajamos un poco Y así vamos jugando Mientras nuestro carnicero Se asa a fuego lento Porque no se demoran de hambre Los polines comensales Vamos a poner más longaniza Pusimos esta al principio Dos más Esto recuerden A fuego lento Nosotros lo tenemos En el tercer nivel De nuestra fantástica parrilla mole Son lo mejor que hay Tiene tres niveles Así que le pueden poner a ras Sería un cuarto 100% en losada Funcionan súper súper bien Nada más que probar www.tiendamoles.com Despachan gratis a todos chiles Así que se los recomiendo Están que se mueren de hambre Todos aquí Así que vamos a picar Una rica longaniza Svenque Mientras nuestro carnicero Se sigue asando Estas son muy ricas Pasamos 40 minutos A temperatura bajita Como les dijimos Si ven Empezó a salir jugo Esa prueba es impalible Quiere decir que estamos listos Para dar la vuelta Miren el color Asado Perfecto Por este lado Lo dejamos Unos 25 minutos más Por ahí Y picamos Este corte Es ideal para picar Como ven El lado de acá Ya se humectó Así que vamos a comenzar Picando este lado El resto Que se siga Haciendo tranquilamente No haya apuro Cuando picamos Con los amigos Y cortamos En bocados Más o menos Chiquititos Miren el punto Miren el punto hermoso Un tres cuarto Ideal Lo tuvimos casi una hora Dejame cortar No se aguanta No me deja ni cortar Este hombre Javier por favor Los invito A los humanos Vengan a probar Se la mandó profe ¿Está bueno? Se la cagó ¿Quién está el niño? La raja El niño No está Vengan a probar por favor Una maravilla profesora Servicio Bueno, bueno Todo lo he hecho al niño Vámonos El al niño Está en la raja Esta buena La cagó profe Te la mandó A ver No, probé la mano del profe Nunca la he probado yo Jajajaja Cuenta de la nueva Bueno, permiso Me tiré de aquí a lo lejos Ya voy Yo corto de unos pedacos Yo voy a esto Clasado al carnicero Un corte económico Pero muy rico Ideas para aliñarlo Con lo que ustedes quieran Queda verdaderamente muy bien Lo vengo prometiendo Hace más de un año Así que ya era hora de cumplir ¿Con qué acompañarlo? En verdad Con cualquier tinto Anda muy bien Sobre todo si el de Vizker De la falla como este Que en ese año Espero que lo preparen Y me cuentan Cómo les va Ustedes no se lo hacen por favor No se lo hacen Un buen adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!